Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro La filosofía y espiritualidad de George Lucas. Bueno, mi amigo David Mingal acaba de sacar este maravilloso libro publicado por The Force Book en tamaño A5, tapa blanda, con una portadaza hecha por Juanpi, una ilustración fantástica hecha con café, ni más ni menos, es un ilustrador fantástico. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es un trabajo en el que nos acercamos a Star Wars desde un punto de vista bastante novedoso. Aquí tenéis a David y una pequeña biografía sobre él, que por cierto tiene más libros escritos, os recomiendo que le busquéis, le tenéis en Facebook como David Mingal. Encima, lo tengo firmado y dedicado. Muchísimas gracias, David. Bueno, vamos al lío. ¿De qué va el libro? Bueno, ya sabéis que hay libros de todo tipo sobre Star Wars, sobre la mitología, sobre... bueno, de todo, ¿no? Y este libro lo que trae novedoso es que no solo nos acerca un poquito la mitología, también nos acerca la religión, nos acerca todo tipo de espiritualidad. Es decir, el autor, David, en este caso, lo que ha hecho es coger todas estas materias y las ha ido analizando a través de las películas, sobre todo de la trilogía original. Y bueno, pues fantástico. Si os gustan estas temáticas, si os gusta investigar un poquito más de toda esa influencia que cogió George Lucas para crear estas películas, intentar, pues, acercaros a esta magnífica obra, porque, bueno, pues David lo que ha hecho es recopilar todo, desde diferentes filosofías y religiones que tocó George Lucas cuando era joven, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, lo tenéis todo aquí, incluso religión cristiana, la musulmana, bueno, pues todo, ¿no? Y sacándolo de donde está, por ejemplo, poniendo ejemplos en las películas. Y bueno, luego hay una parte final del libro en la que el autor, pues, nos ayuda un poquito también a esa espiritualidad, a esa relajación, a esas prácticas que te ayudan con el día a día y que, pues, a George Lucas le ayudaron bastante tras su accidente. Bueno, pues, un libro, como os he dicho, bastante curioso, bastante novedoso. Quizás no es un libro dirigido a todos los públicos, ¿no? Digámoslo así, es decir, si venís buscando lo que es Star Wars o cómo se crearon las películas, etcétera, bueno, pues quizás este libro no es el vuestro, pero si os gusta profundizar en, pues, en cositas chulas, en saber más datos y curiosidades sobre Star Wars y todo lo que conlleva, este es vuestro libro. Y encima, en los agradecimientos me ha nombrado, David, muchísimas gracias, de verdad. Así que, bueno, pues, ya lo tenéis a la venta en la página web de TheForce.com la filosofía y espiritualidad de George Lucas. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!